El director de cine Alfonso Cuarón agradeció a la prensa extranjera de por las tres nominaciones de su cinta, Roma, al Globo de Oro y aseveró que comparte ese honor tanto con el equipo técnico que participó en la filmación, como con el elenco, especialmente con Yalicha Aparicio a quien calificó como «el corazón» de la película. En un comunicado emitido esta tarde, el cineasta nacido en la Ciudad de México en 1961 expuso que nunca imaginó que esa historia impactaría a tantas personas tan diferentes, lo que demuestra que la experiencia humana es una misma, en todo el mundo. Hace doce años, cuando «Roma» empezó a surgir en mí por primera vez, no podía haber imaginado que la historia de Cleo, lograría el impacto emocional que ha tenido con el público en distintos rincones del mundo lo que «Roma» me ha demostrado es que la experiencia humana es una misma sin importar colores, idiomas o naciones. Gracias a la prensa extranjera de por reconocer esto en Roma y por apoyar continuamente mi trabajo la Asociación de Prensa Extranjera de dio a conocer este jueves las candidaturas a la 76 edición del Globo de Oro, que reconoce lo mejor del año en cine y televisión. El largometraje «Roma» está nominado en las categorías de «Mejor película extranjera», «Mejor guión de cine» y «Mejor director». Punto. Política por fin México se libera de Enrique Peña Nieto, Alfonso Cuarón Cine cancelan Roma en Morelos por intentar ayudar a Caravana Migrante. ¡Suscríbete al canal!